En Punto Noticias, la noticia vive. Lysenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el indado. En Punto Noticias hablamos de... Un violento asalto de una multitud de la embajada de Estados Unidos en Bagdad. La muerte del general iraní Qasem Soleimani, ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump. Un ataque accidental con misiles de un avión comercial ucraniano. Un endurecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos contra Irán. Y la detención del embajador británico en Teherán. Todos estos sucesos ocurridos en lo que va del 2020. En pocos días del nuevo año ya las alarmantes y caóticas noticias que llegan desde el Medio Oriente hacen difícil predecir lo que está por venir. Pese a que las relaciones entre Washington y Teherán son muy complicadas desde hace años, el asesinato del general Qasem Soleimani y la posterior respuesta de Irán con el bombardeo de dos bases militares estadounidenses en Irak han llevado a ambos países al borde de un conflicto abierto que de momento parece haberse frenado. Pero que según varios analistas, esta situación podría cambiar en cualquier momento. Todo esto marcado por un juicio político contra Donald Trump por abuso de poder y obstrucción del Congreso, que podría comenzar en el Senado a finales de estas semanas y las próximas elecciones presidenciales de noviembre de 2020, donde él aspira a reelegirse. En Pichincha Universal, 8 horas Aparte de lo señalado, dentro de toda esta situación de conflictividad está el interés del presidente estadounidense de su reelección. Está en medio de una campaña política, pero el ataque que se produjo a Irán con la muerte de este general, según una encuesta estadounidense, mostró que un 53% de los estadounidenses rechazaron el manejo de Trump hacia este país Irán en este conflicto. Consecuentemente, como que le salió el tiro por la culata. Quinto Lucas, muy buenos días. Bueno, buen día, un saludo cordial para ustedes, un buen año y un saludo cordial para todos los amigos y amigas que están escuchando. En realidad hay varias cosas que se juntan en este conflicto entre Irán y Estados Unidos, que es un conflicto de larga data, pero que había tenido como un entretiempo, digamos. Por un lado, la reelección de Trump, que él, hasta ahora, si nosotros vemos las acciones de Trump a nivel internacional, vemos que no hubo una intervención tan directa como la propició Obama y Hillary Clinton. Por ejemplo, en Libia, directamente en Siria, bueno, todo lo que significó el trabajo para intervenir en Ucrania. Entonces, Trump, hasta ahora, jugaba mucho con el Twitter, con su discurso, pero no había una intervención tan directa como la que sí se dio al matar a Soleimani, que fue el jefe de la inteligencia iraní, pero ahí se juntan varias cosas. Una es la reelección que él está buscando y él creyó que esto le iba a dar puntos en la reelección, pero hay otro punto, hay una reconfiguración del mundo que está muy clara. En este momento nadie puede actuar a nivel de países independientemente. Puede haber cierta neutralidad o cierta independencia, pero o estás con un bloque, que es el bloque estadounidense cerrado, que quiere volver al unipolarismo, o estás con el bloque que se está conformando de diversas formas, con Rusia, con China, y Irán estaba con ese bloque. Además de todo el poder que tiene económico dentro de la importancia que tienen los recursos naturales, el petróleo, y su importancia geoestratégica ahí, Irán está con ese otro bloque. Y Trump lo que buscaba con esa intervención, además de todo esto que dijimos, también era satisfacer las preocupaciones de Israel, porque Trump depende mucho del lobby israelí en Estados Unidos y de las grandes empresas y de los conglomerados que son manejados por judíos, sobre todo sionistas, vinculados a Israel. Y él sabe que necesita de ellos y para eso tenía que complacer. En principio cambió la embajada a Jerusalén, todas esas cosas son cosas simbólicas, pero algo concreto era atacar a Irán. Israel siempre tiene en su mirada a Irán porque cree que puede ser el gran peligro para su estabilidad, el gran adversario. Entonces también está eso, se juntan todas esas cosas. Por lo tanto, es muy difícil la solución porque estamos dentro de una reconfiguración del mundo que esta escalada, tal vez lleguemos o ya estamos en una tercera guerra mundial con las características de este tiempo, obviamente. Quinto, la situación también se podría complicar para Irán tomando en cuenta que cuando inició este problema, tras la muerte del general Soleimani, hubo como mucha solidaridad internacional hasta este país, pero después de conocerse que por accidente, de acuerdo a la versión iraní, un misil impactó este avión que se dirigió Ucrania y que provocó más de 100 víctimas, como que las cosas se han ido dando un giro en contra de Irán, al punto que hay ya nuevamente protestas al interior del mismo país. Claro, ahí hay varias cosas. Por un lado es terrible que existan ese tipo de errores y se baje un avión. El país que sea, Estados Unidos ha bajado montones de aviones, en la guerra de los Balcanes se equivocaba y mataba civiles, pero bueno, ahí no pasaba nada. Pero siempre es terrible eso. Ahora, en esta confrontación que se está dando, Estados Unidos juega mucho en los países internamente. Está jugando en Venezuela desde hace años, ha jugado en Bolivia y está jugando en Irán. Más allá del descontento y obviamente el dolor que tiene cierta gente y que puede tener porque este fue un error terrible. Pero hay que tener en cuenta también ese otro juego. Justo este chispazo de este terrible error le da la posibilidad a Estados Unidos jugar con cierta oposición para tratar de movilizarse. Oposición que no tenía la fuerza, que en algún momento puede haber tenido, no tenía la fuerza porque el gobierno de Irán sí está muy consolidado en todos sus aspectos, no solo en el aspecto político, militar, religioso, sino en el aspecto simbólico y el aspecto económico. Y sabían que mientras Irán mantenga esa economía pujante que siempre ha tenido, eso no iba a surgir una oposición fuerte. Por eso también están atacando la economía de Irán. Lo fundamental es tratar de quebrarle a Irán. Cosa difícil por todo lo que significa Irán. Pero claro, hay una jugada de Estados Unidos de apostar a las movilizaciones internas, ya que solo matarle al jefe de la inteligencia no le da... Eso además le había cohesionado a... Entonces ahora de alguna forma es jugar con eso. Veamos cómo se dan en los próximos días esas movilizaciones. Inclusive a nivel de Irak, la situación se le revierte a Estados Unidos, porque pese al control que tiene de Irak, los sectores chiítas que apoyan a Irán en Irak, evidentemente logran consolidarse y alinearse de manera mucho más potente con Irán después de este ataque. Claro. Porque justamente les matan cuando estaban negociando esa situación. Todas las acciones de Estados Unidos, de alguna forma se le revierten. Lo del error de haber bajado un avión de civiles le ayuda para trabajar internamente dentro de Irán. Pero en todo se le ha revertido, porque inclusive no solo en Irak, que tenía cierto control, aunque había grandes movilizaciones, porque ahí sí, en Irak había grandes movilizaciones y nadie decía nada, porque los grandes medios occidentales no mostraban. Pero también hay otro, en Libia, que ellos fueron los que destruyeron con la OTAN, ahora se estaban dando ciertos acercamientos entre los distintos grupos, propiciados por Rusia, Turquía, o sea, por el otro polo que no obedece a Estados Unidos. Entonces, porque todos se están dando cuenta que Estados Unidos hoy está contigo, mañana obviamente que te da una patada y está con el que tenga que estar de acuerdo a sus intereses. Entonces, sí se le ha revertido, pero además está creando más que un polvorín, porque Israel enseguida lo que está haciendo es atacar aeropuertos, lugares civiles, inclusive, en Siria, porque ahí hay otro punto fundamental. Estados Unidos y Occidente no quieren que Siria vuelva a ser lo que fue. Siria fue un país pujante, que además, próspero económicamente, que además era importante políticamente dentro del medio ambiente de Oriente. Lo destrozaron. Entonces, cuando se empieza a recomponer, y como tiene una alianza con los otros bloques, quieren destrozarlo. Y esto de Irán no va solo hacia Irán, va a no dejar que Siria se recomponga. Y entonces, claro, en la excusa, Israel le ataca a Siria diciendo de que hay iraníes dentro de Siria. ¿Qué podría pasar para que este conflicto entre los Estados Unidos y Irán un poco baje de nivel y las cosas vuelvan a su andar nivel normal? Tomando en cuenta que, por ejemplo, si el pretexto del presidente Trump fue empezar este conflicto para distraer la atención al interno de su país, no lo logró. La Cámara de Representantes programa para este miércoles una votación con el objetivo de enviar al Senado los cargos del juicio político contra el presidente Trump, mientras se acumula la presión sobre los senadores para convocar a nuevos testigos de cara a este proceso considerado como histórico. Es decir, este proceso va a seguir, aunque no tiene mucho futuro si llega a la siguiente instancia. Pero esta situación con Irán no pudo frenarlo. No, esto fue, de alguna forma, fuegos artificiales para tratar de desviar eso. Pero igual no van a tener los votos, lo que sí va a ser un hecho político porque en el Senado se va a tener que tratar y los republicanos van a cerrar filas con Trump. Eso está muy claro. Entonces, es muy difícil de que vaya más allá. Y el problema es que tenemos muchos meses de aquí a las elecciones. Y en esos meses de aquí a las elecciones, Estados Unidos puede hacer cualquier cosa porque, a ver, los halcones del Pentágono y los del Departamento de Estado están por hacer lo que sea en Medio Oriente. Y Trump, dentro de su debilidad política actual, necesita seguir fortaleciéndose. Y él cree, y le hicieron creer, que fortalecerse es justamente mostrar la fuerza de Estados Unidos militar. Y esa es la realidad. Entonces, no sabemos cómo se pueda dilucidar esto porque Trump va a seguir tratando de intervenir, sobre todo con Irán. Las encuestas sí muestran eso, pero a la hora del té, como se dice, los estadounidenses son muy por su país. Y quienes definen la elección, porque no votan todos, son esa gente que sí va a votar ideológicamente por su país, por el gran imperio, que son nacionalistas. Y Trump lo sabe, sabe que no vota toda la gente. En una encuesta hay gente que sí aparece, pero que después no va a votar porque no va a votar ni por los demócratas, ni por los republicanos, o porque son demócratas. Entonces, a él sí le sirve que un 40 y pico por ciento esté a favor. Ya es un triunfo, pero tiene que mantener eso. Por lo tanto, va a seguir haciendo determinadas acciones, sean las que sean, contra los migrantes, contra Irán, contra quien sea para tratar de fortalecerla. Contra Venezuela, contra América Latina en general. Además, como tiene aliados tan dóciles en América Latina que ayudan a que intervengan en cualquier lado, también puede ser otro tipo de intervenciones en América Latina, como se ha dado en Bolivia, obviamente, que fue muy claro el golpe de Estado propiciado por ellos. Una última cosa, ¿fortalece esta situación al otro bloque que se está creando en esta bipolaridad que se podría decir ya existe en el mundo, es decir, el eje China, Irán, Rusia y otros países, porque podría incluirse India también, que está en esta línea, ¿fortalece a este sector, a este grupo de países versus Estados Unidos? Yo creo que cada vez Estados Unidos se está viendo atacado, digamos, en su hegemonía mundial y en su hegemonía imperial. Ya no es aquel imperio de otros tiempos. Sí interviene, sí participa, pero le cuesta mucho, por ejemplo, entrar en un país con sus tropas. Y ese otro polo, que por ahora es un polo, pero que va a ser multipolar realmente, porque finalmente China y Rusia van a tener alianzas, pero no van a ser un polo conjunto, porque tienen intereses también distintos, pero sí se está configurando ese otro mundo que le está pasando por arriba a Estados Unidos. Y cuando alguien se ve atacado, obviamente que va a utilizar todas las armas para atacar a sus oponentes. Estados Unidos lo hace a nivel comercial, trata de hacerlo a nivel comercial, inclusive con Europa, pero lo va a hacer a nivel militar. Sin duda, el otro polo, que por ahora es un polo, pero que va a ser varios polos, en realidad sí se está cada vez consolidando más. Rusia, Europa está dependiendo de Rusia, está dependiendo energéticamente de Rusia, y tiene que ya decirle a Estados Unidos, chau amigo, porque aquí nosotros está nuestra dependencia energética, está con este país que nos da todo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos contigo que nos metes en todas las guerras y perdemos económicamente? ¿O mantenemos una alianza abierta? Esa es la realidad. Por lo tanto, se nota realmente un avance de todo ese otro sector que no es vinculado con Estados Unidos. Quinto, rápidamente una consulta en el ámbito de la política nacional. Está convocada una comparecencia para el canciller José Valencia, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, esto tras la renuncia del embajador de Ecuador en los Estados Unidos, Francisco Carrión, y él se va por sus desacuerdos en cuanto al sistema este de cooperación con Estados Unidos para los vuelos aeromarítimos. En su experiencia como vicecanciller, ¿la decisión de Francisco Carrión fue la correcta al separarse de nuestro acuerdo? Fue totalmente correcta. Nosotros lo habíamos denunciado aquí mismo y en varios lados lo que significaba esa alianza con Estados Unidos. Lo que significa entregar una base en Galápagos, porque es una base, y lo que significan los vuelos. Eso ya se había dado con la base de Manta. Entonces, nos habían querido cuentear, porque Jarrín tiene una capacidad del cuento, como María Paula Romo, y el canciller realmente es un pobre señor. Debe ser el peor canciller de toda la historia del Ecuador. Ni Hayes Meller. Ni Hayes Meller era tan entreguista como es este señor, por pusilánime realmente, porque es una vergüenza. Si uno habla, inclusive con embajadores de carrera, históricos, el propio Carrión, pero con históricos que son embajadores de carrera, no políticos ni puestos por correa. Ellos te dicen, nunca hubo una política internacional tan sumisa, tan entreguista y tan vergonzosa en el Ecuador. El Ecuador tenía posiciones, digamos, dignas, no necesariamente aliadas con una posición de izquierda, pero dignas, con cierta neutralidad, por lo menos. Ahora no existe ni eso. Pero ya sabemos lo que es la asamblea-congreso. Finalmente es como los congresos antiguos, terminarán no diciendo nada ni a Jarrín, ni a María Paula Romo, que ahora nadie se acuerda de todo lo que fue la represión en octubre, ni el canciller, que bueno, como dije, el canciller pobre es demasiado primario para ser un canciller de la República de cualquier país. Muchas gracias, Quinto, por habernos acompañado. Gracias a usted. Quinto Lucas estuvo aquí. La encuesta que realizamos fue la siguiente. ¿Cree que la tensión entre Estados Unidos e Irán no tiene solución? La respuesta sí, 49%, no, 51%. Amigas y amigos, hacemos la pausa.